Dios es fiel Es quien te fuiste con los amigos Tú nunca te imaginaste Cómo ibas a terminar Al fin decides Llevas un baño así Te dispones a salir Y te pones en tu disfraz Tu disfraz incluye Por todo cada un año Que acabas de desembolgar Así que quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Y la próxima semana Nadie se va a imaginar Oh Este podio queda Quítate la máscara 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 ¡Gracias! 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 Quítate la máscara ¿A quién pretendes engañar? Quítate la máscara Quítate la máscara Necesitas un encuentro personal con Dios Quítate la máscara ¡Hipócrita! ¡Dios te bendiga, Salvador! ¡Dios te bendiga, Salvador!